Música Esta zona siempre ha sido muy marinera Y por ejemplo fue de donde salió Cristóbal Colón La expedición de descubrimiento de América A mí desde chico me encantaba el mar Y por eso la vela es el deporte que más me llena Es lo que más me divierte Y siempre ha sido lo que más me ha motivado Yo por ejemplo nunca he dicho Hoy no voy a navegar porque ayer salí de fiesta Sino todo lo contrario Si tengo que cancelar algún plan para ir a navegar Lo hago Mi sueño es poder llegar algún día A competir en la Copa América O dar la vuelta al mundo en la regata de Volvo Ocean Race Llevo compitiendo desde los 7 años Y siempre se me ha dado muy bien Y he sido uno de los mejores Y pienso seguir ahí A mí me gusta mucho navegar solo Y entrenar aquí en el club con mis compañeros Pero lo que más me gusta es competir Por esa sensación de nervios, de tensión que te da Y esas ganas de que quedas siempre el primero Y ganar Mi rutina normalmente es tener una competición importante Cada pocos meses Siempre hay que estar entrenando Y siendo constante para estar siempre al mejor nivel Todo esto es gracias a nuestros padres A nuestras familias A nuestros compañeros A nuestros entrenadores Y también a los patrocinadores Que apoyan nuestro deporte y nos ayudan Gracias a Giron Salud Por creer en el deporte de la vela Y por creer en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!